Tiempo de nuestro radar urbano. El paso desnivel de la inferior con los Parra, que debió ser entregado en diciembre del año pasado, fue postergado hasta febrero de 2019 por retrasos en su ejecución. Los comerciantes siguen preocupados por la obra que suma los 18 meses y por las pérdidas que ya provocan también el cierre de varios locales. Los comerciantes se sienten asfixiados con las obras y sus retrasos. Hay gente inclusive que a clientas fijas de siempre ya han dejado de venir o vienen con menos frecuencia. Aquí venía mucha gente sin cita y entonces eso ya pues obviamente no iba a pasar precisamente por lo mismo, porque se les complica mucho la llegada hasta acá. Otros no aguantaron y decidieron cerrar. Hay locales vacíos que ni forma pues como de arrendarlos, de pronto aquí en este mola hay mucha rotación pues como de pronto entre sus peluquerías, eso de las empleadas, trabajadoras y eso, y conseguir pues como llenar ese espacio de un empleado o alguien más que le ayude a uno pues a sostener pues su negocio, es también complicado por eso, porque nadie se quiere venir para acá. Durante todo el año habrá cierre total entre la carrera 31 a la altura de la transversal inferior y la loma de los Parra. Los carros se van a desviar por una vía nueva, coger los Parra y volver a coger la transversal inferior. Debido a esto y entendiendo que se pueden generar mayores congestiones, le mostramos a la comunidad rutas alternativas mitigando un poco el impacto de esta vía. La construcción de este tramo requirió una adición presupuestal superior a los 4 mil millones de pesos, sumando en total 37 mil millones de pesos en inversión. Entendemos que por la disminución del flujo y por el taco se ven de alguna manera afectados. La idea es pues reunirnos permanentemente con ellos, como les digo ya me he reunido con dos moles a ver qué otro tipo de medidas podemos tomar desde el punto de vista de la movilidad para que ellos no pierdan el flujo comercial que tienen. Otra construcción aledaña que inicia es en la inferior con los González, un paso a desnivel que se prevé esté listo para julio de 2019.